Los implantes dentales los utilizamos para reemplazar las ausencias de los dientes. Son piezas hechas de un material biocompatible que se insertan en el hueso tanto de la mandíbula como el maxilar superior justo debajo de la encía y ejercen la misma función que la raíz de un diente natural. Cuando perdemos un diente se genera un espacio que el resto de dientes de alrededor tenderán a cerrar. Eso ocasionará apiñamiento dental y cambios en la mordida. Además se van a crear unos contactos indeseados que van a propiciar el desgaste de los dientes e incluso la pérdida de los mismos. Primero hacemos un estudio personalizado del paciente para ver cuál es el tratamiento más apropiado. A continuación procedemos a la calculación de los implantes. Generalmente se realiza en un procedimiento bajo anestesia local y con un abordaje mínimamente invasivo. Una vez el implante sea osteointegrado, es decir, se ha fusionado con el hueso y el hueso ha cicatrizado, podemos colocar la corona que tendrá la misma función y estética que un diente natural. La mayor parte de la población que tenga un buen estado de salud o que tenga una enfermedad bien controlada es apta para tener un tratamiento con implantes. Los factores más importantes a la hora de rehabilitar y poner una prótesis fija son el estado de la encía y del hueso. La implantología avanzada hace referencia a todas esas técnicas que utilizamos cuando el paciente no tiene suficiente hueso para colocar implantes convencionales. Disponemos de diferentes alternativas, entre ellas los implantes cigomáticos. Este tipo de implantes nos permiten hacer rehabilitaciones superiores, es decir, colocar una prótesis fija en aquellos pacientes que no tienen nada de hueso en el maxilar superior. De esta forma podemos evitar que nuestros pacientes lleven las incómodas prótesis removibles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!